Si en su hogar ha habido un familiar diabético, sabe perfectamente que muchos de ellos requieren inyecciones de insulina, a veces una, incluso dos veces al día. Esta necesidad reviste también una serie de mitos, con los cuales vamos a abordar a continuación con el Dr. Javier Bravo, diabetólogo, que nos visita como cada día jueves en nuestra casa. ¿Qué es la insulina? ¿Por qué razón es necesario administrarla a los pacientes diabéticos? ¿Y cuántos tipos de insulina existen? Para quienes no conocen de este tipo de fármacos. Sí, buenos días, ¿verdad? Primeramente, gracias Javier por estar aquí en la entrevistación de hoy en la mañana. Claro, la insulina es una hormona, ¿verdad?, que es segregada por el páncreas, que ayuda a llevar lo que es los niveles de glucosa al interior de la célula. Y de esta manera, pues, estar el paciente en buen estado metabólico, ¿verdad? La insulina se vino, se vino, apareciendo más o menos en 1921, ¿verdad?, por un médico en el cual la descubrió en los perros, en los páncreas de los perros, ¿verdad? Esa es el Daylight Law, se la aplicó y notó que ese perrito normalmente disminuía su nivel de glucosa. Ya más o menos, tres o cuatro meses después, se fue instaurada, ¿verdad?, un pacientito que ya estaba en Cuidados Intensivos, punto B, de costarle su vida, y notaron bien que este paciente iba mejorando. Entonces, ya a raíz de eso han venido otros historiadores y otros científicos, de tal manera que se llegó, pues, a fabricar la insulina, y gracias a ellos, pues, hoy se goza de ese importante fármaco para determinar y para ayudar a los pacientes diabéticos. Los tipos de insulina, ¿verdad?, tenemos lo que es la insulina ultra rápida, es aquella que su efecto es inmediato, el paciente se la debe poner inmediatamente después de la comida. La insulina rápida, que hace su efecto más o menos una hora o horas después de la aplicada, esta se la debe poner el paciente en media hora o una hora antes que coma para que cuando el paciente le injera su nivel de glucosa, esto hace que disminuya, pues, totalmente con la aplicación de la insulina. Tenemos también la insulina intermedia, que la gente la conoce como una lechosa, tiene un efecto más o menos de 12 hasta 20 horas. Esta se puede dividir tanto en la mañana y en la tarde, y el paciente, pues, igual se la debe poner por lo menos una media hora o una hora antes del alimento. ¿Qué es más eficaz? Ponerse una ultra rápida, una rápida e una insulina que trabaja de forma lenta o moderada. ¿Esto depende de la severidad de la diabetes, de la edad, del sobrepeso? ¿De qué depende? Bueno, primeramente depende de la aparición de la diabetes. Por ejemplo, el paciente diabético tipo 1 es aquel que no tiene insulina del todo, entonces, se debe aplicar la insulina constantemente. Y se debe aplicar en dos fases. La ultra rápida, por el bolo de comida, que en ese momento va a injerir. Y la intermedia, que es cuando se aplica la insulina, y tiene un efecto de 12 horas a 8 horas como un tratamiento estándar. Entonces, al paciente le podemos coordinar tanto la insulina ultra rápida como la insulina intermedia, de tal manera que el paciente esté controlado y durante las 24 horas pone el resultado del alimento que pueda tener. Y tenemos la insulina ultra lenta, ¿verdad? O lenta, que es aquella que se aplica solamente en la mañana o en la noche y tiene un efecto de 24 horas. Entonces, va a depender del peso también del paciente, porque de acuerdo a eso nosotros calculamos la dosis de la insulina. Hay pacientes que pueden tener más dosis. Ya, hemos visto pacientes que tienen hasta 80 unidades diarias y hay pacientes que pueden tener hasta 20 unidades diarias y se controlan igual. Todo va dependiendo de la insulina calórica que tenga. ¿Una persona que a uno le prescriben insulina pero que le dan medicamentos en base a la nexformina, por ejemplo, ¿son pacientes que están, digamos, menos descompensados, menos deteriorados, que ya usan insulina? No, precisamente. Lo que pasa es que el paciente cuando ya es diagnosticado y tiene poca evolución de la enfermedad, él puede inmediatamente utilizar insulina. Controlar sus niveles altos de glucosa, una vez que ya esté controlado, se puede pasar a medicamentos orales. Hay una comunicación telefónica en el estudio, muy buenos días, la escuchamos. Sí, hola, bueno, sí. Yo no sé por qué mi abuela, ¿verdad?, mucho parece de esa enfermedad. Sí. ¿Verdad? Y la pregunta para el doctor sería que el tiempo que ella tiene de estar poniéndose esa insulina en las piernas, en el brazo o en el ombligo, ella, ¿verdad?, puede recibir, ¿cómo se le llama?, muchos calambres en las piernas. ¿Usted quiere saber si esta administración de la insulina tiene que ver o no con calambres? Sí. ¿En diferentes partes del cuerpo? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo ella tiene y hace cuánto tiempo les presenta los calambres? Ella tiene 55 años. 55 años. Ella tiene ya como no tiene años de padecer de eso. Y hasta desde que se la dieron, ya se la ha puesto. Muchas gracias por esta comunicación. ¿De dónde usted lo llama ahorita? De Vío Venezuela. Vío Venezuela. Muchas gracias por esta comunicación. ¿Está relacionado los calambres que yo creo que damos neuropatía de ética con la insulina? No, no está relacionado. Ahí lo que podemos ver en esa paciente es que puede tener una descompensación metabólica. Probablemente sus niveles de azúcar no estén en rango normal. Habría que ajustar la dosis de una insulina para que sus niveles de azúcar bajen y los calambres disminuyan más. Los calambres normalmente pueden ser producto de la neuropatía diabética, que es una de las complicaciones secundarias. ¿Y usted consiste la neuropatía? ¿Si tiene cura o cómo se puede abordar? Y luego vamos a los mitos que tenemos al día de hoy. Claro, sí. La neuropatía no es más que una complicación a largo plazo de la diabetes. Se llama frecuente ya cuando las personas tienen entre 5 y 10 años la aparición de la enfermedad. Eso se da por los residuos que provocan los niveles altos de azúcar y afectan las personas de las raíces nerviosas. Entonces eso puede provocar que el paciente tenga entumecimiento y adormecimiento de las personas miembros inferiores. Por lo tanto, a eso se le llama neuropatía diabética. ¿Es irreversible? No. ¿Se puede mejorar? Es irreversible, pero se puede mejorar siempre que los niveles de azúcar se mantengan bajos. Hay comunicación telefónica a través del 22 22 7808. Lo escuchamos. Acción 10. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Lo estamos escuchando. Buenos días. Sí, bueno. Mi nombre es Walter, de Nicaragua. Díganos, Walter. Me he dicho que mi mamá, me he dicho que muchas personas que han tenido una diabetes. Entonces, me preguntó que es posible. Pero, sinceramente, yo sé que por mi mamá, la diabetes, la diabetes, el calor, también ya estuvo por parte de mi mamá. Pero por parte de mi padre, en 18 años, ya que la diabetes no tiene azúcar. Y además, no ha sido una persona saludable en todo el sentido. Entonces, lo que yo lo quisiera es que en estas dos, en estas dos, digamos, padres y madres, uno de los hijos tiene y el otro de los hijos. Entonces, ¿qué hay tantas posibilidades que tengo ellos para? Yo tengo su venta, ¿qué hay? ¿Qué tantas posibilidades tengo ellos para? ¿Qué tenemos esto? ¿Qué tenemos esto? ¿Qué tenemos lo que tenemos? ¿Qué tenemos lo que tenemos? Bueno, muchas gracias por esta comunicación. ¿Quiere saber cuántas posibilidades hay de presentar diabetes? ¿Uno de sus padres es diabético o el otro no? Ahí estamos hablando de lo que es la descendencia familiar o la de la etaria. Lleva más o menos el 50% de padecer de diabetes. Siempre y cuando él no se cuide, él tenga una vida sedentaria, los hábitos alimenticios, no logra cambiar. Si él logra mejorar todo eso, la probabilidad de aparición es menor. Preguntan si la insulina es buena para quitar el dolor de estómago y me gustaría que abordáramos al menos brevemente porque el tiempo se nos agota el tema de los tabúes en el tema de la insulina. Sí, la insulina hoy en día la gente piensa que les causa cedera o que les deja ciego. Eso es un hito que hemos tratado de ir quitando y desapareciendo porque normalmente lo que causa cedera es los altos niveles de glucosa. Ahí se da lo que es la retinopatía diabética y eso puede llevar a graves consecuencias como es la cedera. Hay pacientes también que piensan que la insulina engorda, en disanduna. En realidad, sí engorda dependiendo si el paciente tiene mal hábitos alimenticios porque cuando el paciente está descompensado logra dejar de peso por el trastorno metabólico que tiene. Pero una vez que se le entra la insulina, la insulina encarga de meter lo que es la glucosa al interior de la célula y eso hace que la mantenga en almacenamiento para ser utilizada. Pero si tienen exceso se sabe al tejido graso y obviamente disminuye. ¿Verdad? Preguntan también si la insulina causa el problema de difusión eréctil en los caballeros. No causa difusión eréctil. Lo que causa la difusión eréctil ya hablábamos en temas anteriores es altos niveles de glucosa. Esto se ve afectado lo que son las raíces nerviosas por ende puede llevar a ese problema. Otra cosa importante que voy a mencionar es que la insulina está indicada más que todo en pacientes diaréticos tipo 1 está indicada también en aquellos pacientes que tienen algún trauma aquellos pacientes que van a entrar a la cirugía aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica insuficiencia hepática es decir existen indicaciones absolutas para la insulina y aquellos pacientes diabéticos tipo 2 que realmente el medicamento oral como la neformina o algún otro medicamento ya no le está funcionando entonces ese paciente si puede llegar a utilizar insulina y no hay que tenerle miedo a la insulina porque la insulina es un tratamiento muy eficaz para controlar lo que es la diabetes tanto 1 o 2 o la diabetes de la embaraza pregunta finalmente su teléfono y dirección donde puedes localizar en Plaza del Sol una cuadra al sur media baja ¿verdad? el teléfono es 892 27 508 y el convencional W78 45 66 de la embaraza de la embaraza Gracias.